¡Carnales, carnalitos, ya llegó Nibie, su Pokétuber favorito! ¡Wow, wow, wow! ¿Con qué derecho dices mi introdu... Oye, oye, pero si así es como decía el guión! ¡Ja, ja! ¡Sí! Carnales, existen algunos Pokémon con movimientos que no van muy acorde a su concepto de trazo o a sus tipos, o que simplemente no son compatibles con lo que el Pokémon en sí intenta representar. Como son el caso de Gastly, aprendiendo movimientos de puño, o Groudon pudiendo usar rayo. De acuerdo, lo de Gastly no tiene sentido, pero les juro que lo de Groudon sí, y en un momento se los explicaremos. Vamos a darle... ¡Candela! ¡Niguero, carnal! Te equivocaste de crossover otra vez. Perdón, siempre quise decirlo. Puedes empezar de nuevo. Vamos a darle, Candela, a esto. La línea evolutiva de Vigem es obviamente una referencia humana inígena de la cultura popular. De hecho, su nombre y el de su pre-evolución son directamente la pronunciación de Little Green Man, L-G-M, y Bug-Eyed Monsters, B-E-M. No vamos a profundizar demasiado en su origen, porque este video no es de mitología Pokémon. Cuando se lanzó la quinta generación de Pokémon, sus cuatro movimientos eran los típicos de un Pokémon tipo psíquico. Movimientos fantasma, psíquico y una cobertura elemental, normalmente Attack Trueno o Thunderbolt en inglés. Un par de años después llegaron a sexta y la séptima generación, y consigo trajeron un misterio que la mayoría dejamos pasar por alto. Vigem aprende ala de acero. Por lógica, sabemos que los Pokémon que pueden aprender ala de acero son aquellos que, vaya, tienen alas. Comúnmente estos son del tipo volador. ¿Por qué Rayos Game Freak decidió que un Pokémon basado en un alienígena puede aprender ala de acero si claramente no tiene alas? Podríamos teorizar que los aliens son usualmente descritos como llegando a la tierra en platillos voladores, pero existe una explicación más interesante. La sexta generación mezcló algunas máquinas ocultas, dando lugar a nuevas mientras dejaba a las viejas. Ala de acero resultó ser una de las viejas. Si buscamos la lista de máquinas ocultas en la sexta o la séptima generación, encontramos ala de acero en la número 51. ¿Ya saben por dónde va la cosa? El área 51 es un terreno propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Hasta la fecha no se sabe muy bien qué pasa ahí, pero se dice que hacen pruebas secretas con diferentes tipos de armamentos experimentales. En la cultura popular este lugar es conocido por supuestamente experimentar con alienígenas capturados, así como con su tecnología. Desde siempre el área 51 ha estado rodeada de cierto misterio, porque hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta nada de lo que ocurre ahí. Y el que el gobierno está involucrado, sumándole que es un área altamente vigilada y que está al medio de la nada, solo hacen que las teorías conspirativas tomen fuerza. Qué ben guiño conspiranoico, ¿eh, Game Freak? Lo-quillos. Otro caso de incompatibilidad entre un Pokémon y un movimiento es el de Latias. Latias es amable, tímida y un Pokémon que fue diseñado para ser más defensivo que su hermano Latios. Y golpe bajo, o en inglés, Sucker Punch, es un movimiento físico de tipo siniestro que insinúa que el usuario pelea sucio para ganar. La primera de las dos claves para entender por qué este movimiento encaja en Latias está en el simple nombre original en japonés, Fuiuchi, el cual se traduciría como Ataque Sorpresa. Con este significado suena más como a una emboscada calculada que a un estilo sucio de pelea. La segunda clave es Latias en sí y sus propiedades únicas. Sus entradas en la Pokédex son interesantes. Latias tiene un nivel de inteligencia tan alto que es capaz de comprender el lenguaje humano. Este Pokémon usa el plumón cristalizado del que está cubierto como peto para desprender luz y cambiar su aspecto. Su cuerpo está cubierto de un plumón que refleja la luz de forma que se vuelve invisible. Latias tiene la habilidad de volverse invisible y de cambiar su apariencia. Desde ahí tiene mucho sentido que un Pokémon invisible, o que pueda cambiar el cómo luce, no tenga problema alguno en emboscar a un oponente, usando su poder para lanzar literalmente un ataque sorpresa. Groudon y Kyogre se complementan entre ellos, destinados a pelear eternamente hasta que el planeta sea nada más que tierra o esté sumergido en agua. Son más parecidos de lo que creen y uno de sus puntos comunes es que ambos aprenden trueno o thunder en inglés. Tiene sentido con Kyogre invocando tormentas que usualmente también invocan nubes. Y una buena tormenta no puede ser real si le incluye un poco de truenos y relámpagos. Pero ¿qué pasa con Groudon, el Pokémon legendario que se que el sol brilló en más y trae sequía al mundo? Lo cual obviamente evitaría que cualquier nube traiga lluvia y por ende truenos. Hmm, hay algo raro aquí. O quizás no es así. De hecho, las nubes de tormenta no son la única forma de ver relámpagos en el cielo. Groudon está íntimamente asociado a los volcanes. Estos son clasificados en dos categorías, efusivos y explosivos. Los volcanes efusivos liberan principalmente lava fluida al hacer erupción. Y son la descripción popular del volcán. En cambio, los volcanes explosivos liberan mucho más ceniza y lava muy viscosa. La ceniza que se libera puede ascender varios kilómetros por encima del cráter. Y luego caer lentamente en un radio que también es de varios kilómetros. De hecho, se cree que la erupción simultánea de varios volcanes de este tipo fue lo que causó el invierno volcánico que llevó la gran extinción hacia varios millones de años. Pero basta de geología, hablemos de física. ¿Qué pasa dentro de la nube de ceniza que se libera cuando un volcán explosivo hace erupción? Fragmentos microscópicos de roca, cenizas y otras partículas que se encuentran atrapadas en la colisión nubosa, creando fricción y cargas estáticas. Cuando la carga llega a un punto crítico, se libera toda la energía, creando un rayo. Así como sucedería en una nube de tormenta. Tal fenómeno se conoce como tormenta sucia. Esto explicaría por qué Groudon aprende movimientos tipo eléctrico como trueno y onda trueno. Otro detalle importante es que se deben producir suficientes partículas durante la erupción, y que su velocidad sea la suficiente para acumular suficiente energía para producir el rayo. Es por eso que ese fenómeno nunca ocurre en volcanes pequeños. Y es por eso que Camerupt, literalmente un volcán pequeño, no lo aprende. Danza Dragón es el único movimiento de estado de tipo dragón que existe, y también uno de los movimientos favoritos de muchos. El niño que duerme dentro de cada uno de nosotros, fácilmente imagina este movimiento como un privilegio para monstruos temibles y míticos, con un gran poder para acabar con cualquier cosa que se cruce en su camino, y provoque su ira. Y aún así, Game Freak se lo concedió a Corphish y a Crowdown como un movimiento huevo. Esta no ha sido la única vez que Danza Dragón se le ha otorgado a un Pokémon que parece que está fuera de lugar. La línea de Scraggy se destaca en este aspecto. Mientras que al menos este último caso se puede encontrar en el grupo Huevo Dragón, la línea de Corphish solamente se encuentra en los grupos Huevo Agua 1 y Agua 3. Este hecho se debe más al vecino de Japón, China. En chino, la palabra langosta, lo que son exactamente Corphish y Crowdown, se escribe así. Se pronuncia Longxia. La palabra está compuesta por dos caracteres. El primer carácter Longx significa dragón, mientras que el segundo, sia, significa camarón. Entonces, en chino, una langosta es considerada como un camarón dragón. Desde este punto de vista cultural, incluso si nos ponemos a ofrecer una explicación del por qué Game Freak usaría una referencia tan compleja y rebuscada, entonces tiene sentido que un camarón dragón pueda usar Danza Dragón. Carnales, ¿qué movimientos creen que no van con algún Pokémon? Déjenmelo acá abajo en los comentarios, yo los leo a todos. Nibi, muchas gracias carnal por participar en este video. De nada, Cosmic. Fue un placer estar aquí el día de hoy. Yo fui Cosmic. Yo fui Nibi. Adiós. Bueno, ya es momento de escribir el guión. ¿Qué puede salir ma...? ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal!